hola en este vídeo vamos a comenzar a animar una caminata bien vamos a usar el libro survival kit animator kit de supervivencia de un animador para analizar un poco los principios y cuáles serían las poses principales y cómo funciona una caminata básicamente una caminata tiene esta sería el contacto y tenemos la pose de pase al medio que un poquito más alta que cuando la pierna está estirada y también tenemos la pose baja y finalmente la pose que sube o sea tenemos un contacto baja pas post esta sube y luego hace el contacto vamos a hacerla de cero aquí recuerden que después pueden mover los keyframe así que vamos a poner 0 12 bien vamos a borrar todo esto que tiene el personaje vamos a resetear el rig acá resetear el pero sólo las transformaciones vamos a borrar ahora los keyframe y vamos a ir al 0 y vamos a poner en el 0 nuestro primer key a y luego la y a de all todas las curvas de control y luego la y de crear keyframe bien vamos entonces con la primera pose que sería la de contacto entonces cómo funciona esto vamos a si queremos usar el extra group para crear nuestro group y no tener que estar seleccionando lo desde acá vamos a partir usando inicializar acá este el grupo y acá están los curvas de control que vamos a ver acá podemos ponerle yo lo tengo esto en otro vídeo anterior y que use el color label si quieres ponerle un colorcito a tu a tu curva de control entonces vamos a seleccionar la pierna derecha vamos a abrir acá donde dice edite ya y aquí aparece más menos estamos en bon group entonces voy a poner más y aquí dice grupo 2 voy a poner left y foot luego selecciono la right foot acá más y colocó r es importante que nosotros siempre nos vamos a mover cuando animamos con local ya entonces así fíjense lo que pasa cuando yo estoy ahí en un ángulo por ejemplo este eje me queda orientado al objeto en cambio si estuviera global este manipulador va a estar siempre orientado al mundo quiere decir a los espacios de coordenadas x y z que entonces volvemos a local ya si queremos en una pose comenzar simétrico nosotros apretamos acá la equis verdad y ya no podemos empezar a posicionar el hombro se puede mover en todas las direcciones pero esto el codo siempre se va a mover cómo se mueve nuestro codo es decir en un solo eje ya esto no lo hace el codo si nosotros queremos hacer ese movimiento lo correcto es que lo haga muñeca bien y si queremos hacer algún otro movimiento de rotación lo hace el hombro tenemos que tratar de mantenernos lo más fieles a nuestra biomecánica a nuestro movimiento entonces la primera pose de contacto voy a poner dos vistas para poner dos vistas ustedes se van aquí arriba aquí en esta parte y pueden crear más vistas o simplemente eliminarlas así voy a la esquina donde aparece ese más y me arrastro hacia acá pongo n para sacar esa ventana me cambio ya saben con la letra z a sólido o material preview me voy hacia atrás y en esta vista me pongo de lado voy a apretar la letra t de tool donde aparecen estas herramientas y voy a ir hacia adelante ya tengo que sacar la simetría por si acaso aquí ya vamos a sacar la simetría y comenzamos de nuevo con la l foot me gusta partir con la r adelante para tener más claridad de algunas cosas right y la left ahora algo muy importante es que nosotros tratemos de mantener la misma distancia de posición entre el pie derecho y el izquierdo por ejemplo el i se movió 0,2 lo vamos a dejar en 0,2 menos 0,2 ya y el otro pie 0,2 entonces la idea es que estén a la misma distancia uno más y uno en menos la cadera el C of G va a bajar un poco primero eso luego nos ponemos frontales y con este controlador nosotros vamos a rotar vamos a rotar un poco hacia el lado donde la pierna avanza o sea el i si yo veo este parámetro aquí el i rotó 18 recordar 18 ya entonces hasta ahí estaríamos bien con la primera parte y la cadera este hip este cae un poco levemente ya cuando avanza el pie bueno ya he hecho eso vamos a pasar a la parte superior y vamos a pasar al pecho bien el pecho es este verde que está acá bien yo voy a sacarle la textura vamos a hacerlo así vamos a venir acá estudio material y podemos poner acá material bien ahí me queda más fácil para seleccionar entonces vamos a ir a si ustedes quieren ocultar algunas cosas por ejemplo estos controles rojos no los vamos a usar vamos a poner H lo selecciono le pongo H a este también y a este también no los borro solo los oculto ya entonces ahora sí y otra cosa que es muy útil cuando animamos es que acá miren nosotros podemos poner que no seleccione mesh o sea no puedo seleccionar las geometrías solo voy a seleccionar las curvas y esto es genial bien entonces ahí lo tienen mesh y si quieren después lo activan ahí no voy a seleccionar ninguna geometría entonces continuamos vamos al pecho y lo que tengo acá es que rotó 18 grados la cadera entonces para volver a equilibrarlo con el movimiento opuesto porque el pecho hace lo opuesto a la cadera vamos a ponerle si le pongo menos 18 llego ahí justo a la mitad pero la verdad que son menos 36 uno más menos 36 ¿por qué? porque así queda exactamente opuesto a el giro porque ya giro 18 hacia un lado entonces si gira 18 va a quedar en 0 y ahí queda exactamente en el opuesto vamos a hacer A y luego I dejamos grabado eso ya esa sería nuestra primera pose ahora los brazos vamos a poner seleccionar el el hombro está en simetría voy a rotar ese un poco hacia atrás bien vamos a a borrar algunas cosas que nos molesten ya saben que H vamos a ocultar mejor dicho no a borrar por ahora H bien entonces estamos ajustando el brazo vamos a bajar un poquito la clavícula este es el brazo que va atrás adelante perdón porque es que lleva ahora el lado opuesto adelanto un poco ahí ya ahora para hacer el lado opuesto ese que está allá nosotros vamos a calcular la el valor que tiene aquí se fijan 22 lo que yo hago los pongo simétricos el codo la muñeca ya aquí y ahora yo como están iguales lo que hago es invertir estos valores por ejemplo acá tenemos menos 32 7 y menos 61 y 61 entonces acá si se fijan el menos 32 se mantiene y esto pasa a negativo entonces quiere decir que este valor debe cambiar ¿ven? a el opuesto bien lo demás lo dejo igual el codo acá ya saco la simetría y ahí lo voy ajustando ¿ven? bien ahora a y grabo todo ¿verdad? saco el x-ray bien y ya parece que está todo ok porque teniendo una pose vamos a hacer mirror copy paste mirror x-flip es decir esto paste x-flip pause que vamos a copiar la pose y la va a dejar invertida y eso es lo que nosotros necesitamos hacer pero antes fíjense en esto los rigs tienen un control de la cabeza si se fijan la cabeza está rotando desde el pecho y eso no es muy bueno porque significa que va a estar como un robot eso no nos pasa tú puedes caminar y y la la cabeza mantenerse siempre mirando un punto entonces vamos a hacerlo y vamos a revisar el rig los rigs siempre hay que ver acá que tienen y vamos a ver fk y k aquí está en el fk dice head forward kinematic cabeza quiere decir que si yo cambio este valor miren la cabeza ya no queda heredando las rotaciones y esto es muy bueno bien idealmente los rigs debieran tenerlo entonces este rig lo tiene head en uno cuando ya creamos keyframe lo ideal es ponerle delete keyframe y ahí que quede azulito ya entonces ahora ponemos seleccionamos todo a copy post y nos vamos al 12 donde está el primer paso que vamos a dar paste ex flip pose miren si fijaron miren copy post y voy al 12 paste ex flip copio la pose exactamente como estaba pero hacia el otro lado entonces luego y luego me voy al final al 24 ahí y voy a ponerle ahora copy paste pero no flip sino que la pose original paste bien ahí bueno si se fijan esto de ajustar la cabeza para que no rote es genial entonces vamos a continuar ahora con la pose pass post la intermedia entonces lo que hacemos siempre es hacer el blocking marcar las dos poses de contacto ya respetar los giros verdad y ahora vamos a hacer la pose de pass post bien esta pose tiene una característica que la cadera sube la cadera sube y lo primero y lo primero que hacemos acá es poner A y luego I nos aseguramos de grabar vemos cuál es la pierna que avanza este es un ciclo de caminata en el lugar ya entonces avanza y la que sube es esta entonces este pie lo llevamos aquí luego lo rotamos bien en esta pose hay un cambio importante ya que al quedar un pie de arriba la cadera debe equilibrarse y para no caerse hacia el lado que se levantó hace esto bien se ajusta para generar el centro de gravedad el centro de masa para que quede apoyado en ese pie vamos a subir un poquito más esto entonces para que no quede pasando el suelo y ahora A y luego I de nuevo bien entonces en esta pose la cadera sube sigue con la rotación que trae de los contactos y solo se va un poquito hacia los lados ya esa pose y lo que hacemos inmediatamente es copiarla con A copy y nos vamos entonces al 18 que es la pose que está entremedio del segundo contacto y hacemos el mismo ejercicio pose ex flippet pose bien y luego ponemos A y luego I y entonces ya vamos a ver que pasa se fijan como inmediatamente cambia con el simple hecho de agregar la pas pose bien está exagerado las caminatas van a variar obviamente hay un proceso de pulido después donde vamos a desfasar un poco el movimiento de los brazos pero por ahora esta es la mecánica ya ya que se va a desfasar así que se va a desfasar la se va a desfasar